Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bien, nos encontramos con el director de tránsito de Encarnación, el inspector general Hugo Servillán. Vamos a saludarlo y nos va a contar las noticias con relación a una nueva ordenanza, atención a la gente con relación a las filas de vehículos y también cómo, dónde estacionar o dónde quedarse. Estar detenido con su vehículo, cuándo se sanciona y cuándo no. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. A usted, por su presencia, mediante usted, llegamos a la ciudadanía siempre. Y bueno, el informe que corresponde, en realidad, siempre a fin de evitar retrasos, inconvenientes, pérdida de tiempo, gastos, por sobre todo, también. Y hasta algunas incomodidades que se generan a veces por las sanciones. Pero, evidentemente, nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Entonces, como brazo ejecutor, muchas veces debemos de aplicar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la gente conozca y que a través de su actitud, de su conducta, también puedan evitar, así como ya hemos hablado ahora, las sanciones correspondientes. Por sobre todo, en este caso, para esta nueva ordenanza que hoy día ya tenemos vigente, que establece claramente las prohibiciones a los conductores de vehículos, la incorporación. Eso es lo más resaltante, porque los adelantamientos, sí, lo teníamos, la ordenanza, donde habla claramente que uno no puede adelantarse a una caravana de vehículos, a filas de vehículos, ¿verdad? Pero se está haciendo una práctica últimamente y muy común de algunos conductores en cercanía, por sobre todo, de la aduana paraguaya, ya para los que van a posadas, donde se incorporan, ¿verdad? Hacia el lado lateral, ¿verdad? Eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto en la ordenanza. Entonces, hoy día se ha aclarado eso, trae un pedido a la Junta Municipal, representado por el señor Intendente Municipal, y, bueno, informarle a la ciudadanía que no se involucre en este tipo de situaciones, de acciones, ¿verdad?, a fin de evitar, así como ya le dije, situaciones negativas al respecto y, por sobre todo, también gastos, pago de multas a algunos conductores que infringen esta norma, ¿verdad? Excelente. Acá dice la ordenanza, justamente, que se prohíbe los adelantamientos a vehículos que se encuentran ordenados en filas y también las incursiones de vehículos laterales en dicha fila. Eso es lo que se incorporó, con pasible de sanciones, multa, hasta cuatro jornales mínimos. Sí, cuatro jornales mínimos. Eso también ya es criterio del juzgado, ¿verdad? En este caso, una falta grave, se puede entender de diez jornales máximo y cuatro jornales mínimos. Ahí habla de mínimo, ¿verdad? Que es lo que siempre ahí el espíritu demuestra de que es lo que busca uno. No la sanción, ni como muchos dicen, es recaudar en estos casos, sino que hay una gran responsabilidad de ordenamiento, el respeto mutuo entre ciudadanos, entre conductores. Y en este caso, ese tiempo que se lleva para cruzar hacia el lado argentino, hoy día, es lo que genera todo esto y también cada uno tiene su derecho, obviamente, y nosotros como autoridad debemos de acompañar y respaldar eso. Entonces, en ese sentido, celebramos este documento que respalda justamente también nuestra intervención y, bueno, ojalá que nadie se involucre en esto para que no sea sancionado. Sí, hemos visto muchas quejas por relación de dónde hacen la fila, la gente se enoja, hace saber su malestar por dónde se hace la fila. Esto depende, forma parte de un plan piloto que se decide también en conjunto entre las autoridades. Ahí se presenta. Netamente la decisión de tránsito. Ahí se presenta una serie de situaciones. Es una carga un poquito pesada esto, esta fila que no estaba previsto, obviamente, pero venimos arrastrando ya prácticamente ante la Navidad y entendemos que va a seguir esto y más todavía lo que hoy día es que se va generando la parte comercial, ¿verdad? En reencarnación y posada siempre. Entonces, en base a eso, se presentan varias situaciones ahí. Muy poca colaboración a veces de algunos, no todos, ¿verdad? En el sentido de que el propio conductor que está haciendo la fila de vehículos para pasar hacia el lado argentino ellos generan espacio delante suyo, ¿verdad? A sus amistades, tengo entendido, no sé, qué tipo de negocio deben tener. Y, bueno, también están las partes laterales de la vía que, lamentablemente, también nos está preparada nuestra infraestructura vial para esta situación y eso hace que muchas veces descoordine nuestro trabajo, ¿verdad? Tampoco nosotros no podemos estar con ciento cantidades personales para cubrir la actitud o la conducta de cada conductor en ese lugar. Entonces, se generan situaciones, obviamente. Entonces, con esto vamos a tener una herramienta legal para tratar un poco de llevar adelante esto y a fin de ir bajando esa intensidad y, lamentablemente, algunos se tienen que sancionar si es que vuelva a ocurrir. Bueno, otro tema con relación a la gente que se detiene con su vehículo en marcha en lugares, bueno, prohibidos. No se estaciona y, bueno, eso genera también a veces él quiere que el agente de tránsito le sancione a esa persona. Sí, aprovechar de vuelta. Bueno, hay varias situaciones que se presentan en la vía pública, pero... Muchas. Nosotros, como brazo ejecutor, yo como director general de la Policía Municipal, no puedo disponer para los personales que realicen intervenciones, sanciones o cualquier tipo de actividades que no encuadre con lo legal, ¿verdad? Ya sea con las normas municipales o con las leyes viales. En este caso también hay... Así como usted decía, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que se detiene dentro de su vehículo con las luces intermitentes. Entonces, muchas veces le invitamos para que pueda circular porque el reglamento habla claramente de mal estacionamiento, ¿verdad? Y para que se constituya como mal estacionamiento el conductor del vehículo debe descender del vehículo. Y dejar su vehículo. Dejar su vehículo. Ya no importa el tiempo. Alguno también te dice un ratito nada más, ¿verdad? Sí, pero los demás conductores nosotros no podemos dar las explicaciones de que fue un ratito o va a ser un ratito. Entonces, todo tiene el derecho a la libre circulación y nosotros tenemos que enfocar nuestra actividad por todo, ¿verdad? No solamente por una cuestión personal de alguno. También enfrente de los centros educativos. Esa parte quería aprovechar. En algunas partes está pintado y en otros lugares no, ¿verdad? A veces hay personales, a veces hay conos, ¿verdad? Entonces, solicitar encarecidamente a la ciudadanía en general y por sobre todo a los padres, ¿verdad? Que me disculpen, pero nos queda otra porque hoy día ese dinamismo de movimiento vehicular que existe en la ciudad genera todo esto, ¿verdad? En horario pico, como se dice. Entonces, ¿qué pasa? En los lugares pintados muchos tal vez creen de que es un lugar reservado para que los padres puedan venir a guardar a su chico, a su hijo, ¿verdad? Que van a salir de un centro educativo. Y en realidad no es así. El reglamento aclara, ese no digo yo, de que es un lugar establecido para alzar y bajar a los transportes escolar a los chicos. Y también incluye ya bajo una necesidad para la gente particular, en este caso para los padres o madres, o a las madres, ¿verdad? Que pueda alzar o bajarle a su chico. Pero ya esa criatura tiene que estar aguardando ahí, ¿verdad? No puede venir 15 ni 20 minutos antes de esperarle ahí a su hijo. O no puede descender una mamá o un papá para ir a buscarle a su hijo dentro de un centro educativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras eso ya pasan cientos de vehículos, ¿verdad? Que también tiene la misma intención o que tiene que circular en forma normal. Cuando nuestra capacidad de vía de circulación es muy angosta, entonces en uno o dos minutos ya se genera ese mal llamado por la gente caos, ¿verdad? En ciertos horarios. En realidad no, es un caos. Es una falta de sensibilización un poco también de parte de algunos en el sentido de que solamente enfoca sobre lo personal de esa actividad y nos quiere llevar en cuenta a los otros. Entonces ahí nosotros actuamos. y esa es un poco la repercusión que muchas veces tiene también en los negativos pareciera ser nuestra presencia en la vida pública porque no nos queda de otro, ¿verdad? Entonces somos los que molestamos, somos los que no entendemos, somos los que no sabemos organizar, somos los haraganes inclusive a veces para algunos, ¿verdad? Y bueno, son situaciones que se presentan pero nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir enfocándonos a esto. nuestra presencia es fundamental, hay un pedido generalizado de parte de los responsables de los centros educativos, la falta de nuestra presencia media hora a veces en la vida pública ya genera inconveniente entonces nosotros tenemos previsto enfocar sobre los puntos más específicos por sobre todo también y trabajar así hay que pedir a través de un medio que la gente pueda entender esto, reconocer y que sea un poquito más paciente también y entre todo enfocarnos a esta situación para que podamos tener una mayor fluidez y agilidad en horario pico en ciertos lugares acá dentro de la ciudad de Encarnación. Perfecto, muchas gracias ahí nos contaba los detalles de la ordenanza 31 barra 2022 es la promulgada recientemente con los cambios en ese aspecto de la fila de vehículos hacia Posadas principalmente que no se puede más adelantar vehículos por vía lateral y también esto que hace el estacionamiento de vehículos y la permanencia de conductores en lugares prohibidos la información para todos los seguidores muchas gracias y ¡Gracias!